CANDIDATA AL CONGRESO CON EL NÚMERO 4 POR RENOVACIÓN POPULAR VIRGINIA CATHERINE RIVERA CUBA LUGAR DE NACIMIENTO LIMA LIMA EDAD 26 AÑOS DDI 73-68-98-11 INFORMACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA EXPERIENCIA DEL 2019 AL 2020 COMERCIANTE INDEPENDIENTE INFORMACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA EXPERIENCIA DEL 2019 AL 2020 COMERCIANTE INDEPENDIENTE INGRESO CERO SOLES SECTOR PÚBLICO CERO SOLES SECTOR PRIVADO CERO SOLES INFORMACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA EXPERIENCIA DEL 2019 AL 2020 COMERCIANTE INDEPENDIENTE INGRESO CERO SOLES INFRACCIONES NO REGISTRA ÁMBITO LEGAL NO REGISTRA INFORMACIÓN SECONARIA INDEPENDIENTE INFORMACIÓN 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 Gracias por ver el video.